¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy estamos con este Zen Park Simulator. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el cuento? En un principio podía parecer que íbamos a poder construir estas simulaciones, estas recreaciones o estas atracciones, pero en realidad no. En realidad nos vamos a poner en las manos del operador de cada una de estas atracciones, así que va a ser como visitar de manera virtual un parque de atracciones al final. Sí, varía, cada una de estas varía. La verdad es que es la versión móvil adaptada para Nintendo Switch. Y estas son las atracciones que hay. En total, las que os he enseñado ahora mismo, son las que podemos usar. Está pensado y adaptado para usar el táctil. Bueno, esta es la noria de toda la vida. ¿Qué vamos a poder hacer con esta noria? Bueno, sí, podemos visitar virtualmente mover la cámara, pero al final somos el operador, somos el que realmente va a usar estas atracciones. Sí, podemos cambiar también el añadirle efectos, podemos cambiar la climatología, el día, etcétera. En fin, lamentablemente no hay forma humana de ponerme o de manejar lo que son los juegos. Simplemente os puedo enseñar, si yo utilizo el táctil, digamos, de la pantalla, ya pierdo la imagen, pierdo la señal, así que básicamente ya digo, va variando la experiencia. Por ejemplo, los coches de choque sí que no llega a dejar manejar un coche. No lo deja, pero con el dedo, manejando el táctil con el otro acelerador del coche de choque, la experiencia varía. También, sobre todo, lo que nos va a permitir es decirle a la gente que se suba, decirle a la gente que se baje, manejar el teaming o el tiempo de la atracción, lo que dura. La noria podemos elegir incluso la velocidad de rotación, hasta un límite, por supuesto. Y es básicamente eso, es ponernos las manos del operador, como veis ahí, y hacerles que la gente se suba, se baje, bueno, una manera diferente de ver la que son las atracciones. Por supuesto, echamos de menos lo que sería una microgestión, ponerle un precio, comprar nuevas atracciones, poner máquinas, construir algo, pero no, lo único, la única manera que podemos hacer es eso, visitar, ponernos en la piel o en el vagón, montar, por supuesto, montar la atracción en sí, y ya está, nada más. Y si queremos ya interactuar, necesitamos sí o sí la táctil, pues es una versión adaptada de la versión móvil de este Tempar Simulator. Ahí veis el nombre, Tempar Simulator, no llevéis a engaño o no llevéis a equivocación, y su precio son unos 17 euros, me parece, 17, 18 euros. Sale a la venta, hoy mismo, hoy mismo lo vais a encontrar en la eShop, y ahí lo tenéis, ¿no? Agradezco a Badland Publishing, que me haya cedido la copia para poder hacerle este mini review, que más que mini review, es un, bueno, una pequeña previa, ¿no? De lo que podéis llegar a encontrar. Nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se dice X-Ball, se dice X-Ball ¿Y qué es Mardana? ¿Y qué pasa con el X-Ball?